En este vídeo les estaré mostrando cómo pueden coser una cremallera invisible con el prensatelas normal pero en caso de que tengan el prensatelas que es especialmente para coser esta cremallera se les va a ser mucho más fácil en este caso el vestido que estoy haciendo es forrado en la parte de arriba entonces les voy a mostrar cómo lo pueden coser para que el cierre quede tapado es decir que la costura quede embonada entonces lo que van a hacer es que cuando ustedes cosan la ciza o esta parte de aquí que es la de la cintura no van a coser el forro hasta el final sino que le dejan un espacio de unos 6 centímetros sin coser solamente van a coser la parte de arriba entonces como el forro queda suelto sin coser lo vamos a echar hacia un lado y solamente vamos a coser la cremallera en la parte de afuera del vestido en la parte que va a quedar hacia afuera entonces para que sepan de qué manera tienen que poner la cremallera la pueden ubicar de esta forma y la volteamos y ya saben que esa parte es la que corresponde a este lado del vestido entonces la van a ubicar con alfileres si ustedes quieren pueden primero pasarle una costura por la orilla de la cremallera o le pueden poner alfileres como se les haga más práctico entonces vamos a ir a la máquina y como ya les dije voy a coser con un prensatelas normal este el básico que utilizamos para coser cualquier prenda y vamos a empezar a abrir los dientecitos de la cremallera los van a abrir para que cosan lo más cerquita que puedan a la orilla de los dientecitos de la cremallera claro que sin coser los dientes porque si los cosen luego no les va a cerrar entonces para que se les haga más fácil también podrían planchar antes la cremallera para que los dientes queden un poquito más abiertos van abriendo y van pasándole la plancha no con una temperatura tan alta porque se puede quemar porque esto es como plástico entonces luego que hayan hecho esa costura cierran la cremallera para que comprueben si les quedó bien si cierra bien y vamos a hacer una marca en este caso en esta parte porque hay una costura que es la de la cintura entonces lo voy a marcar al frente para saber en qué parte debe quedar la costura del otro lado entonces acá también vamos a echar hacia un lado la parte del forro del vestido y solamente vamos a coser aquí en la parte de afuera del vestido entonces ubicamos la costura de la cintura justo en la marca que habíamos puesto para que de esa forma cuando ustedes cierren la cremallera las dos costuras coincidan y no les vaya a quedar una más arriba que la otra entonces voy a poner alfileres por toda esta parte de la cremallera y antes de coser toda la cremallera voy a ir a la máquina y voy a fijar la partecita que acabo de marcar ahí en la costura esto es para que no se corra porque a veces la ponemos ahí pero cuando empezamos a coser entonces se nos va corriendo un poquito y cuando terminan se dan cuenta de que les va a quedar un poquito más arriba o más abajo la costura entonces una vez hayan hecho esto ahora sí lo voy a cerrar aquí compruebo que queda perfecta miren que las dos costuras coinciden entonces ahora sí voy a terminar de coser toda la cremallera si ustedes quieren para que se les haga más fácil también pueden primero hilvanar con una aguja de mano van cosiendo con mucha paciencia y luego entonces sí le pueden pasar la costura en la máquina ya ustedes miran que tanta experiencia tienen y como les dije si utilizan un prensatelas para cremalleras invisibles se les hace mucho más fácil porque este va cosiendo exactamente en la orilla de los dientes y les queda más precisa la costura bueno ahora que ya terminé aquí como se pueden dar cuenta aquí puedo ya cerrar la cremallera completamente ustedes miran pueden ir abriendo estiran un poquito la tela si se ven mucho los dientes entonces le pueden pasar la costura un poquito más cerquita de los dientes miren que aquí coinciden las costuras todo nos quedó muy bien entonces ahora sí vamos a terminar de hacer la costura aquí en la parte de arriba esta sería como la sisa del vestido entonces lo voy a terminar de coser aquí recuerden que les había dicho que no lo iban a coser completamente entonces ahora sí terminamos de coser y vamos a coser también hacia la parte de abajo el forro cosiendo la cremallera esta costura no la tienen que hacer tan pegada a los dientes pero sí lo más cerquita posible para que no se vea tanto la cremallera cuando hayan terminado de hacer esta costura quitamos aquí en la esquina el exceso de tela pueden cortar la cremallera si les queda un pedacito ahí arriba vamos a darle la vuelta y ya les muestro cómo queda esto aquí en la parte de adentro miren que queda completamente tapada solamente se ven los dientes de la cremallera lo mismo van a hacer del otro lado y miren cómo nos queda por la parte de adentro queda así entonces este huequito este espacio que quedó aquí abajo entonces esto lo echan hacia arriba y van a terminarlo de coser con aguja de mano para que cierren ese espacio que quedó abierto y eso sería todo aquí en la parte de arriba ahora vamos a la parte de abajo para terminar de hacer la costura entonces aquí ya cerró la cremallera volteamos el vestido o la blusa o la falda lo que estén haciendo y vamos a empezar a coser desde donde terminamos de coser aquí la cremallera ustedes miran la costura que les haya quedado más arriba en este caso es esta y de ahí voy a empezar a coser aquí sí les recomiendo que si no tienen mucha experiencia y van en siquiera la partecita esta de aquí donde termina la cremallera y lo demás lo pueden terminar de coser con la máquina pero para que vaya más preciso y no les vaya a quedar de pronto un pliegue o una arruga entonces pueden hacerlo primero con aguja de mano y miren que aquí nos queda el cierre ya listo así que espero que me hayan podido entender y si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal y si les gustó este video así que